¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Uruguay! ¡Ay, plebiscito! Estamos acá con mucha interés y con mucha firmeza. Porque hay miles de firmas que se han logrado juntar. Miles de firmas. Al día de hoy, al día de hoy, tenemos 376.427 personas. ¡Ay, plebiscito! ¡Ay, plebiscito! 376.427 firmas. Miles de uruguayos cansados de advertir que no recuperamos una sociedad de convivencia, de paz, de respeto, que es imprescindible para cualquier empresa de desarrollo humano, social y económico. Yo no le pregunté a nadie en ningún rincón del país de qué color o de qué partido podía ser. En la seguridad de que esto atraviesa transversalmente al sistema político de gente de todos los partidos que están cansadas, cansadas de lo que pasa. De no poder andar un camino sin miedo, de no poder ver cómo un gobierno, pese a todos los instrumentos que ha tenido, siempre encuentra una excusa para no aplicar la norma jurídica a los delincuentes. Entonces, vamos a trabajar y a seguir juntando firmas en las fiestas en enero hasta el domingo 17 de febrero. Vamos a hacerlo porque yo creo que hay miles de compatriotas todavía que quieren seguir incorporando su integridad a la posibilidad de ejercer el derecho superior del voto, del voto ciudadano, del ejercicio más potente, más fuerte de libertad, que en un sistema democrático se puede llevar adelante, que es intentar modificar el contrato principal que tiene una sociedad que es la Constitución Nacional. ¡Aquile admitirá!